saluditos yo soy una muchísimas gracias por estar aquí hoy vamos a preparar una receta con la fregadora de aire esta es nuestra invitada el día de hoy una receta súper fácil y práctica digamos que es nivel principiantes espero que les guste y bueno quédense allí me acompañan ok miren por acá tengo discos o tapas de pastelitos o empanadillas son de 15 centímetros de diámetro y vamos a rellenarlos para luego proceder a introducirlos en la freidora de aire y vamos a ver cómo nos quedan qué resultados obtenemos vamos a rellenar este con queso este es un queso tipo campesino la cantidad va a ser al gusto y recuerden humedecer el borde de la masa ligeramente para luego proceder a cerrarlo lo pueden cerrar con un tenedor como yo lo estoy haciendo en este caso o podemos hacerlo con el repulgue que ya vamos a ver cómo se hace en cualquiera de los dos casos debemos humedecer el borde de la masa e incluso para el repulgue voy a humedecer un poquito por acá en la superficie y simplemente vamos a doblar y hacer presión y cada vez que hacemos presión va como a sobresalir una esquinita y esta es la que vamos a doblar nuevamente hacia adentro es bastante fácil este método del repulgue y así de bonitas nos van a quedar y te cuento que estos pastelitos o empanadillas no sólo los puedes hacer con masa que hayas comprado sino también con masa casera yo lo he hecho de las dos maneras y en los dos casos el resultado que se obtiene es buenísimo si deseas hacerlo con masa casera por acá arriba o en un comentario fijado te voy a dejar el enlace para que vayas a ver la receta de masa que yo utilizo y que a estoy haciendo un pastelito empanadilla con masa casera solo que cuando lo hago con masa casera yo tiendo a estirarla mucho más que la masa que compramos en la tienda es decir que yo la dejo más delgada pero como ya te dije te va a servir de cualquiera de las dos maneras y el relleno puede ser a tu gusto por ejemplo en este caso puede ser jamón cortadito con queso también las puedes rellenar de carne molida sola o de carne molida con arroz según lo que tengas en casa disponible y el día de hoy te quiero mostrar cuál es el resultado que se obtiene ya sea que las barnices con yema de huevo con leche que es esta mezcla que tengo acá una yema de huevo y dos cucharadas de leche líquida y las mezclé que las barnices con agua o que las barnices con aceite ya vamos a ver cómo quedan y tú eliges cuál te gusta más pero antes de barnizarlas voy a precalentar la freidora de aire la puse a 200 grados centígrados y la voy a programar para 5 minutos 200 grados centígrados 5 minutos ok entonces por acá voy a barnizar esta con agua voy a barnizar dos con la amarilla de huevo mezclada con leche y una sola con aceite esta la voy a hacer una marquita una muesquita para poder diferenciarla y como estás viendo yo solo las voy a barnizar por una sola cara pero tú las puedes barnizar por ambas ya vas a ver el resultado la de aceite el clic no se me grabó pero todas las barnices en este punto ya se había precalentado los cinco minutos entonces por acá la estoy pincelando ligeramente con un poco de aceite para que no se vayan a pegar principalmente las que tienen huevo y esta que está acá es la que pincelé con aceite yo le hice una marquita lástima que no se grabó pero voy a comenzar con las dos que pincelé con la amarilla de huevo mi freidora es bastante pequeña es de solamente dos litros de capacidad por ello sólo le caben dos pastelitos o empanadillas la verdad es que no me gusta la capacidad que tiene es como para una persona que viva sola pero bueno ya está comprada no podemos hacer más nada vamos entonces acá a programarla a 200 grados por cinco minutos y vamos a ver qué resultados obtenemos ya sonó vamos entonces a abrir para ver cómo salieron y así se ven quedó una más doradita que la otra pero ya revisando las me doy cuenta que están perfectamente hechas por la parte de abajo quedaron blancas porque como les dije no las barnices ahora voy a introducir las que barnice con agua y con aceite pero éstas las voy a poner seis minutos de tiempo igual a 200 grados centígrados y vamos a esperar a ver cómo salen ay me gustaría que me cuentes en comentarios desde donde me estás viendo para saber hasta dónde están llegando mis vídeos muchísimas gracias por estar aquí ya por acá sonó la freidora nuevamente y así salieron así de doraditas así de riquitas se ven ya las vamos a cortar ya vamos a revisarlas exhaustivamente y si has llegado hasta este punto aprovecho para invitarte a que por favor te suscribas al canal si aún no lo has hecho y que actives la campana de notificaciones en opción de todas para que youtube te avise de mi próximo vídeo mira esta que tengo acá fue la que barnice con el agua no tiene la marquita salió así esta fue la que barnice con el aceite acá tiene la marquita esta quedó así de doradita ten en cuenta que ya estaba precalentada la freidora y estas son las que barnice con huevo que a mí particularmente son las que más me gustan y como ya te había anticipado por abajo quedaron blanquitas porque yo no las barnice por la parte inferior pero tú lo puedes hacer si así lo deseas por acá voy a abrir esta que era la que estaba barnizada con huevo y mira cómo queda queda mucho más suave por eso es que me gusta más además que realza el color y ya vas a escuchar cómo suenan cómo se escucha la corteza de cada una para que tú puedas elegir cuál te gusta más qué es lo que se escucha la corteza de cada uno de ellos lo que te da más y más lo que te da más lo que te da más entonces bueno ya que te dio mi opinión me gusta más la que está barnizada con huevo pero va a depender si te gustan crocantes o no y por acá te voy a mostrar las que yo había hecho con masa casera fíjate que ésta está más delgadita así me gusta hacerla cuando las hago con masa casera pero lo que quiero es mostrarte que de cualquiera de las dos maneras vas a obtener un buen resultado esta de carne molida quedó muy pero muy buena te las recomiendo que mezcles así carne molida con arroz porque queda deliciosa cuando yo las hice con masa casera las que barnice con agua y huevo solamente las deje por cuatro minutos por eso en esta ocasión quise dejarlas seis minutos porque esa primera vez quedaron como muy blanquitas y no me gustó aunque estaban cocidas están muy blancas y bueno ya estamos llegando al final del vídeo te doy las gracias por haber estado aquí te invito a tocar en cualquiera de las tarjetas que te están apareciendo en pantalla porque ellas te van a llevar a muchas más recetas muchas más opciones que espero que sean de tu agrado y me gustaría que me cuentes en comentarios si prefieres hacerla con masa casera o con masa comprada cuéntame cómo te fue a ti cuáles fueron tus resultados gracias por haber estado aquí nos vemos en la próxima chao chao